Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También gracias por sus enseñanzas de todos los días al profesor Antonio José Arias Betancourt, como le aprendemos al profesor. Maestro Leymartín, descubrimiento. Descubrimiento consiste en ver lo mismo que todos los demás ven y ver algo diferente, pensar algo diferente. Hay quienes vieron en la crisis del país nuevas oportunidades y ahí estuvo el descubrimiento. Vi esta leyenda en una valla, si tienes ganas de hacer algo bueno, no te las aguantes. Como les cuento, todo el tiempo buscando artículos para compartir con los oyentes, artículos que dejen una enseñanza. Y me encontré este artículo en mensaje directo, periódico El Tiempo, que tiene que dejar una enseñanza. Lo voy a compartir. Y mucha atención. Destruí mi matrimonio por un amante en el trabajo. Arriesgué mi vida y mi familia para ir tras una aventura. Lo perdí. Todo. Yo no medí las consecuencias y pensé que estando juntos podríamos afrontar los obstáculos, pero las cosas se tornaban muy oscuras. Lo firma arrepentido. Corría en los últimos años de la primera década del siglo XXI. Trabajaba en una importante compañía local donde tenía un cargo gerencial. No recuerdo cómo se inició todo, pero me empecé a sentir atraído por una de mis colaboradoras sobre quien yo ejercía una jefatura. Se llamaba Daniela. Este nombre es fingido. El nombre es cambiado. Pues por obvias razones. Se llamaba Daniela. Era casada. Tenía dos hijos y debía reportarme directamente su trabajo. Ella era una mujer profesional, inteligente, competente, dinámica, bonita, mano atractiva y excesivamente diligente. Desde los primeros meses de su vinculación a la empresa dejó ver su personalidad arrolladora, que casi bordeaba con un carácter fuerte. En varias ocasiones se requirió de mi intervención por quejas que recibí debido a su alta exigencia, aunque he de decir que nunca llegó al límite del maltrato. Con el tiempo, Daniela y yo empezamos a tomar confianza, pues, al margen de que algo en ella me atrajera, también me sentí altamente satisfecho con su desempeño y resultados. Ella era una mujer ambiciosa. Tenía el ánimo de escalar dentro de una organización, pero eso sí, con méritos y esfuerzo propios. Nuestra relación fue, en principio, eminentemente profesional. Sin embargo, ocasionalmente Daniela empezó a saludarme con beso en la mejilla y a hacerme llamadas en horas fuera del horario regular para informarme de asuntos laborales que podía comunicarme al otro día. Ella me contó, sin más, que varias veces le había sido infiel a su esposo. Quizás me equivoqué, pero para mí era claro que ella buscaba excusas para llamarme. Eso me atrajo y desembocó en que me empezaba a fijar en su belleza física. A pesar de no ser una mujer muy atractiva, sí era bonita y tenía un tono de piel hermoso. Ella era blanco de coqueteos por parte de otros compañeros de trabajo a quienes ya había frenado con su fuerte carácter. El punto de inflexión con Daniela, ese punto que considero y no retorno, surgió tras un comentario que me hizo cuando conversábamos en un almuerzo. Ella me contó, así sin más, que varias veces le había sido infiel a su esposo. Se me hizo bastante peculiar que alguien que jamás me había contado absolutamente nada de su vida personal me compartiera una intimidad tan difícil de reconocer por parte de una mujer. Ese día también me contó que en repetidas oportunidades había sido objeto de maltrato físico por parte de su marido. No lo voy a negar, ante este rasgo de su personalidad que estaba conociendo, pensé que podría tener una aventura con Daniela. Si ella ya había sido infiel una vez, ¿por qué no lo podría hacer de nuevo? Empecé a ofrecerme para llevarla cerca de su casa, en mi carro. Los besitos de despedida de mejilla continuaron y finalmente en una oportunidad terminamos dándonos un beso apasionado con canicias íntimas dentro de mi automóvil mientras la dejaba en la esquina de la casa donde ella vivía con su esposo e hijos. Desde ese momento me convertí en su confidente. Las revelaciones de Daniela acerca de su desgracia matrimonial continuaron profundizándose con mayor detalle. Según ella, el marido no trabajaba y prácticamente ella cargaba con todas las responsabilidades económicas del hogar. Entre una cosa y otra, el sexo no tardó en llegar. Daniela era intensamente apasionada de la intimidad. Yo creí que había logrado una aventura perfecta. Sin embargo, la personalidad de ella empezó a cambiar y me anunció la separación de su esposo y empezó a reclamarme mayores compromisos. Era claro que no deseaba tener el papel de amante. Nuestros encuentros sexuales se incrementaron, perdí el control y me enamoré. En el medio, ella empezó a llamar a mi casa y a mi celular a altas horas de la noche y los fines de semana. Yo, por otro lado, me escapaba de mi rutina familiar para vernos. Fue cuestión de tiempo para que los problemas en mi hogar estallaran, pero a mí no me importaba. Daniela y yo estábamos enamorados y dispuestos a todo. En la empresa también empezaron los comentarios en los pasillos. Nuestro romance era la comidilla de todos. Incluso fui requerido por mi jefe, quien, en principio, me aconsejó que acabara con esa relación pues conocía a mi esposa y a mis hijos. Luego, aunque muy sutilmente, amenazó con despedir a alguno de los dos si esa aventura continuaba. Yo no me di las consecuencias y pensé que estando juntos podríamos afrontar los obstáculos, pero las cosas se tornaban muy oscuras. Un día, por ejemplo, empecé a recibir llamadas anónimas con amenazas de muerte. Resulta que Daniela no se había separado de su esposo y él revisó su celular y encontró los mensajes cargados de erotismo que nos enviábamos. Oiga, imagínense lo que va esto. Al ver que ese método no le funcionó, el señor optó por amenazarme directamente a tal punto que en alguna ocasión no siguió e intentó agredirme físicamente en la calle. No lo consiguió porque Daniela se interpuso mientras le gritaba que me amaba. En cuestión de meses, esta aventura perfecta se había convertido en una multiplicidad de problemas, en la peor de mis pesadillas, y las cosas malas no pararon. Mi jefe buscó alguna excusa irrelevante para pedir mi renuncia. El peso del chisme interno y mi comportamiento imprudente le cansaron. Ya sin trabajo, empecé a dimensionar el tamaño de las consecuencias de mi comportamiento. Mi esposa y mis hijos, en preadolescencia, conocían de la situación. Mi hogar estaba arruinado por mi culpa. Quise tratar de reorganizar mi familia y busqué una fórmula rápida de escape de ese amor que sentía por Daniela. Le propuse a mi esposa salir del país y ella, en medio de su desespero, aceptó. Vendimos lo que teníamos y viajamos a empezar una vida nueva. Pero la distancia no sirvió. Daniela y yo seguíamos enamorados. No perdía oportunidad de comunicarme con ella. En el extranjero, junto a mi esposa, iniciamos un emprendimiento empresarial, pero este romance prohibido se atravesó en medio de nuestros proyectos. A los pocos meses de haber viajado, Daniela fue a visitarme. Parecía que todo estaba dado para convertirla en mi compañera de vida, pero una conversación que tuve con un amigo me cambió absolutamente todo. El reencuentro fue más fogoso y apasionado. La llama que pensé que se apagaría con la distancia estaba más viva que nunca. La relación con mi esposa se deterioró definitivamente y finalmente nos separamos. Daniela seguía con su relación matrimonial al tiempo que continuaba el romance conmigo en la distancia. Su esposo, pese a enterarse de nuestra relación, había optado por reconquistarla. Después de un año, regresé a Colombia. Daniela había establecido a media su relación con su esposo, pero al enterarse de mi llegada, quedamos en volvernos a encontrar. De nuevo, fue con fogosidad y apasionamiento. Desde ese momento, decidimos definitivamente seguir con nuestra relación sin importar su matrimonio. Conseguí un nuevo empleo en Colombia y parecía que todo estaba dado para convertirla en mi compañera de vida. Pero una conversación que tuve con un amigo me cambió absolutamente todo. Él me contó que años atrás, antes de que yo la conociera, también había tenido una aventura con Daniela y en circunstancias similares. A él también le había relatado los maltratos de su esposo y los problemas económicos. En su momento, Daniela también quiso una relación a largo plazo con él, pero mi amigo no se enamoró como yo y lo descartó de tajo. Mientras hablábamos, mi amigo me reprochó lo tonto que había sido al destruir mi hogar con alguien tan emocionalmente inestable como ella. Su revelación me llenó de rabia. En una actitud cínica de mi parte, culpí a Daniela del sufrimiento de mis hijos y mi esposa cuando el principal responsable había sido yo. La imagen que tenía de ella se fue al piso y nuestra relación tomó un viraje totalmente lo físico y sexual de mi parte. Eso también la cambió a ella. Me celaba por cualquier motivo, con intensas demostraciones de rabia que incluso la llevaron a intentar golpearme. Ya no quería estar... Ya no quería esta mujer en mi vida. Dejé de llamarla. Al final, después de varias semanas de ignorar sus llamadas, opté por contestarle una para decirle que no quería saber absolutamente nada de ella. Le pedí que dejara de acosarme o de lo contrario me vería obligado a acudir a las autoridades. Tal vez el tono de esta última comunicación con ella fue su límite. Quizás ella también se dio cuenta de este amor totalmente contaminado de dolor. Este episodio de mi vida duró tres años y me llevó a reflexionar sobre el daño que podemos generar a nuestros seres, a nuestros seres, seres queridos. Los hombres en nuestro machismo buscamos una simple aventura perfecta y no medimos las consecuencias de nuestros actos. No pensé en enamorarme, pero sucedió y le causé dolor a mis hijos, a mi esposa y a los hijos de Daniela y a su esposo. Yo también mentí. Fue una relación que no trajo absolutamente nada bueno a mi vida y creo que tampoco a la de ella. No se puede construir amor sobre el dolor de los demás. Ahí les dejo esa historia y esa inquietud para que saque sus propias conclusiones. A quien desee el artículo se lo regalo. Me escribe Conferencista Germán Díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 322-218-7567 Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.